bueno señores amantes del ciclismo bienvenidos una vez más a este el resumen número 5 del clásico rcn está la etapa número 552 kilómetros salíamos de cajica aquí en cundinamarca nos dirigíamos hacia boyacá villa de ley va era la meta en un principio la salida rápida como todos los días buscando este puerto montañoso de tierra negra un puerto en donde ya la altimetría de estos sitios es por encima de los 2.500 metros el clima acá es un poco más frío muy seguramente muchos estuvieron justo en gestión me quedo sin oxígeno me quedo sin oxígeno tranquilo bienvenido a boyacá y cundinamarca regiones en donde el aire es más pesado o en alguna otra explicación se podría decir que es más difícil de respirar eso hace que la cosa sea un poco más difícil coronábamos ahí con diego camargo el puerto montaños un corredor del cenuco el deportes ahí también estaba segundo nicolás paredes del team medellín alguien que anda muy muy bien en esta en este clásico rcn este año luego de ahí el lote principal de los líderes con sevilla con todo lo que se está haciendo esos buenos corredores didier con gil coronaban a un minuto hacíamos ese descenso rápido por lo que era la zona que nos llevaba hacia uatea ya en uate walter pedraza el que w ganaba la volante luego se quería formar de alguna se quería formar un lote de unos corredores ahí donde se encontraba miguel rubiano lo mismo que steven ortiz también estaba y lo que era diego ochoa estos ciclistas intentaban sacar su ventaja en algún momento la llegaban a tener luego iniciaron la persecución se les dio alcance estudiamos ya sobre los últimos 20 kilómetros en donde jose serpa a su lancel duro duro de lejos se sostiene ahí algunos kilómetros el lote de atrás como les digo hay mucho ataque mucho ciclista que anda bien y quiere etapa le echaban mano luego de que agarraban a hacer para olvidamos a ver algo que el día de ayer fue un poco animoso y al mismo tiempo frustrante porque omar mendoza el llanero atacaba el día de ayer y se le dañaba su bicicleta y perdía la posibilidad pero hoy volvía y lo intentaba el ciclismo tiene revanchas este corredor se mantenía ahí a falta de 5 de 4 de 3 de 2 le dieron alcance ahí no más en las goteras de villa de ley va la ciudad blanca pero way más roldán del medellín a otro que también lo hace muy bien de lejos se lanzaba con todo llegamos a esas pequeñas calles ahí no sé los ciclistas que venían en la parte de atrás como salas enganchaba lo que era way más de un momento a otro cruzamos con unos policías acostados veíamos la silueta de este corredor luis carlos chía quien gana el día de hoy en meta entonces tuvimos a una bebidas muy joven haciendo el primer puesto segundo ahí fue brandon rivera el gw y tercero jonathan cañaveral del strongman col deportes estos ciclistas llegan a meta celebran la clasificación general nos deja oscar sevilla como el líder con 14 horas 34 minutos y 10 segundos el segundo es alexander hill del epm a 29 segundos el tercero es vivir chaparro del aguardiente antioqueño a 34 el cuarto es frey montaña del epm a 34 y el quinto es jonathan cañaveral a 52 segundos el día de mañana esta es la etapa del día de mañana una etapa que nos deja un recorrido corto pero con bastantes puertos montañosos únicamente 120 kilómetros en donde en el kilómetro 10 vamos a tener un puerto de segunda luego uno de primera que es entre el segundo y el primero es un solo enlace el de zamaká en el kilómetro 21 luego uno de tercera categoría en el kilómetro 44 después en el 56 luego en el 71 por venta quemada y ahí ya lo que es la un hecho un poco triste y que también hay que contar es como en una de esas enredadas ahí se ha afectado oscar pachón de hexa lo mismo que sebastián caro del néctar nos dejaban un poco pensativos tristes después ya nos dieron la noticia de que ellos tomaron sus bicicletas y siguieron hacia adelante eso es el ciclismo levantarse y se esperamos que nos siga acompañando el buen clima el día de hoy estuvo soleado chévere y como les digo he visto algunos corredores que están siendo enganchados en la competencia que tienen ese bonito punto en donde ven las cosas y pueden de alguna forma tomar decisiones importantes y hacer mover esta carga tan bonita e importante señores por el día de hoy en este resumen del clásico rcn me despido no antes agradeciendo a ph producciones y a ustedes señores que les gusta el ciclismo y están pendientes de es de estas carreras nacionales en donde son llevadas por televisión y eso es aún más bonito para el patrocinio para el corredor y para todo lo que se vive gracias hasta luego vamos vamos